Gracias, hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Hernán Galante y vamos a comenzar nuestra presentación del día de hoy. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Hernán Galante, ahí pueden ver mi correo, estoy ejecutando como Account Manager para Claudera en México, para las industrias que aparecen ahí debajo, retail, manufactura, y nos acompaña también hoy Julio Sosar Pérez, que también es el otro Account Manager en Claudera en México. Entonces, vamos a presentar un poquito de Claudera para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocernos. Claudera nació hace ya varios años, nosotros vamos de la mano de lo que es el modelo de negocio del open source, todo nuestro código es abierto, y nos vamos desde el análisis, desde la frontera, desde tomar datos desde el IoT, hasta lo que sería el Machine Learning, el Machine Learning Operations, o si queremos ver el Machine Learning automatizado, sin decisión humana, la inteligencia artificial. Entonces, a partir de ahí, es donde nosotros tenemos todo nuestro stack de soluciones basadas en open source, y con la llegada del cloud, el cloud nosotros lo entendemos como que es el nuevo hardware. Pero desde la perspectiva de tener un nuevo hardware, lo que entendemos es que el nuevo hardware debe funcionar de una forma también abierta, y debe funcionar de una forma también un poco agnóstica para los clientes. Y es ahí donde Claudera pone un poco el diferencial y no queremos interpretar al nuevo hardware como el nuevo mainframe, donde cada cual tiene que desarrollar o poner sus datos ahí, y está básicamente con un lock-in, lo que se considera, en una nube en particular. Entonces nosotros, como Claudera, damos una plataforma totalmente abierta, con la facilidad de poder migrar en cuanto tu query, o tu resolución, o tu machine learning, tu algoritmo, cueste menos en la nube de tu nueva preferencia. No estés atado a una nube en particular. Esa es un poco la perspectiva que tenemos a partir de ahora, a partir de este año, con todo lo que tiene que ver con el concepto de Enterprise Data Cloud que estamos presentando. Entonces, vamos un poquito a hablar de este concepto de Enterprise Data Cloud, que justamente, ¿a qué se refiere? A que sea multinube. Multinube quiere decir que no solo pueda correr en una nube pública, también pueda correr en una nube privada, o pueda correr en el data center de la compañía o de la organización. Que pueda contemplar todo el ciclo de vida, es decir, lo que hablaba a un principio, desde la colecta, desde el IoT, o desde los sensores que tenemos cerca de la frontera, hasta la predictibilidad, hasta que puedas operar miles de algoritmos funcionando en una misma plataforma. Y que esa plataforma sea totalmente segura y gobernada desde un solo punto. Eso quiere decir que, si bien las nubes en particular, las tecnologías, ya tenemos muchos estándares de seguridad, son dos seguras, es muy difícil poder hacer eso desde un solo punto, y es mucho más difícil poder tener gobierno de los datos. ¿A qué nos referimos con gobierno de los datos? De saber qué persona, cuando una persona deja la organización, que podamos tener control de qué datos tenía, de qué datos usó, qué hizo con esos datos, y de que las personas, cuando están dentro de la organización, puedan tener acceso y libertad de poder hacer todo lo que necesitan, con la flexibilidad que el negocio demanda hoy en día, pero bajo un marco de seguridad que la organización requiere. Es decir, yo pueda instalarme en mis librerías, pueda seguir utilizando mi R, Python, pueda seguir experimentando y haciendo innovación, pero que la organización sepa que todo lo que estoy haciendo de innovación esté dentro de un marco, dentro de un sandbox, que me permita tener cierta seguridad. Y si eso es, de alguna manera, comprometido, esos datos no estén comprometidos, no estén comprometidos más allá de esa máquina o más allá de un punto de acceso similar. Y todo esté bajo código abierto. Esto es importante para nosotros porque todo el stack de soluciones de Cloudera es de código abierto. Ya sea todo lo que nosotros damos soporte desde las soluciones de Apache a las soluciones que nosotros hemos creado, están en un repositorio de GitHub. Toda la evolución de la arquitectura y de la tecnología se ha dado desde todo lo que nosotros denominamos experiencia cloud, se ha dado desde un punto de vista de mejora tecnológica. Todo esto se dio a partir de la separación del cómputo del storage, que se ha dado eventualmente en casi todas las tecnologías, y con el advenimiento de todo lo que son los contenedores y la orquestación de esos contenedores a través de Kubernetes. Y todas las nuevas tendencias que tienen que ver con poder tomar los datos en alta velocidad, poder hacer análisis de más cantidad de datos junto a lo que tiene que ver con streaming, y a su vez poder hacer analítica de todo lo que es machine learning e inteligencia artificial, que es lo que están buscando la mayor parte de las organizaciones hoy en día. ¿Cómo es nuestra arquitectura conceptual para poder tener una idea de este dimensionamiento o de este enterprise data cloud? Lo primero es tener una seguridad y gobierno de datos en un solo punto. A partir de ahí, ser un poco agnósticos a dónde corremos, ya sea en las nubes públicas o pueda ser en el data center o en una nube privada. El data center puede ser nuestro propietario o puede ser de un tercero. Y a partir de ahí, poder tener todas las experiencias que una organización requiere. Desde el IoT, desde la ingesta, desde el streaming, pasando por la disponibilización de esa información en un data warehouse que sea autoescalable, que se apague solo cuando nadie esté tirando ningún tipo de consultas, y toda la parte de machine learning que nos permita poder tener sandbox, poder experimentar, poder hacer nuestras hipótesis y poder probarlas, que esas hipótesis son realmente predictivas. Entonces, para complementar todo esto, sería que tengamos una analítica multifuncional. Esto es decir que podamos tener una plataforma que nos permita lanzar todas las funcionalidades que requiere hoy en día una organización, que esté bajo un marco de gobierno de datos y que esté seguro, y que pueda correr agnósticamente en cualquier lugar, y que sea open source toda la tecnología que usamos. Entonces, dentro de los puntos, ¿de qué hace Claudera para empoderar a la organización o a las compañías? Básicamente lo que buscamos es que se supere el shadow IT. ¿Qué es el shadow IT? Y es justamente lo que está sucediendo hoy con la cantidad de múltiples servicios que uno puede adoptar en la nube y como software as a service o como plataforma as a service. Cada organización o cada unidad de negocio termina contratando distintos servicios, ya sea una base de datos, un software as a service, lo que sea, y pagando con, de alguna manera, una tarjeta de crédito, entonces puede contratar y pagar bajo consumo de esa parte. Pero tienen que subir los datos a un tenant, es decir, a un proveedor nuevo, y esos datos empiezan a tener filtraciones de la compañía por varios lugares. No sabemos si esos datos realmente tuvieron una aplicación de reglas de privacidad. Entonces, toda esa práctica empieza a ser un dolor de cabeza de tener múltiples cantidades de servicios y IT pierde un poco el rastro de qué tipo de servicios se están utilizando y hacia dónde van los datos. Pero a su vez, no solo necesitamos esa parte, sino que tenemos que conciliar con el negocio de que tenemos que habilitar las nuevas experiencias, tenemos que habilitar la innovación dentro de la compañía. Entonces, es justamente lo que intentamos hacer, es dar ese balance entre poder tener seguro los datos, poder tener un control total de lo que tenemos, de qué tipo de experiencias están accediendo nuestros usuarios, pero a su vez, poder darle toda la innovación y la flexibilidad a la compañía. conectar todo el ciclo de vida. El poder ir desde la frontera, desde el IoT, desde donde yo esté tomando ese dato, a transformarlo, a disponibilizarlo, a incluso darle privacidad, etcétera, hasta poder construir una fábrica de algoritmos y poder tener una fábrica de inteligencia artificial dentro de mi compañía. Entonces, justamente, nosotros lo enumeramos y vamos en estos cinco pasos. Vamos en la primera parte desde la colecta, vamos a hacer el enriquecimiento, que sería la parte de ingeniería de datos, a la disponibilización, donde yo voy a estar ejecutando toda la parte de reporting, que es con el data warehouse, a la disponibilización con bases de datos operacionales. Bases de datos operacionales son aquellas bases de datos donde estoy poniendo data y a su vez estoy sacando analítica al mismo tiempo. Normalmente son bases muy ligadas a series de tiempo, a problemáticas ligadas al mundo de la IoT. Y, como último paso, a tener todo lo que tenga que ver con Machine Learning e Inteligencia Artificial, donde yo voy a tener hipótesis, voy a poder desarrollarla en un sandbox, voy a poder traer mi propio editor, mi propio lenguaje, ya sea AR o Python, con las librerías que quiera, poder experimentar, dar un ambiente justamente para eso y poder disponibilizar en producción sin tener que hacer demasiado, más que un clic, para poder disponibilizar al resto de la organización una aplicación con visualización, con todo lo que el científico de datos requiere. En la plataforma, ¿qué tenemos como Cloudera Data Platform? Hoy en día tenemos cinco experiencias, particularmente, que va justamente lo que hablamos del Data Flow y Streaming. Tenemos toda la parte de ingeniería de datos, que tiene que ver con todo lo que es Spark, hoy en día. Toda la parte de Data Warehouse, donde podemos elegir bases de datos como Hive o Impala, dependiendo de nuestro caso de uso. Bases de datos operacionales, donde podemos elegir bases de datos como Kudu o como H-Base, que son bases de datos de alta escalabilidad, donde podemos tener petabytes de datos. Y toda la parte de Machine Learning, donde justamente tenemos toda una plataforma exclusivamente para operar. Y toda esa parte corriendo justamente con toda la parte de metadata, esquemas, migraciones en automáticos, entre nubes, y teniendo todo un esquema de gobierno de datos y de seguridad. Entonces, el gran poder de la parte de Klaudera sería, simplificarlo, sería el poder de Lean. El poder de poder tener nuestros servidores on-premise y poder escalar hacia la nube pública, hacerlo, poder determinar dónde mi query es más barato o dónde mi innovación es más rápida. Normalmente una organización, si quiere innovar debería y trabaja on-premise, es muy difícil porque debería comprar servidores, poder hackearlos, hacer todo lo que tiene que hacer para poder recién empezar a pensar en una disponibilización de esos datos. Pero la nube pública eso me lo da en instantes, en segundos prácticamente. Entonces, utilizar la nube pública para poder innovar, pero también una vez que yo utilice y sé que eso va a quedar como algo ya predeterminado para correr porque el algoritmo que hice me sirve y es un algoritmo de scoring, por ejemplo, y sé que con eso a partir de ahora que voy a utilizar en producción, yo pueda traerme todo eso y pueda ponerlo on-premise porque ahí me va a salir, a la larga, va a salir más barato para la organización. Entonces, poder tener las dos arquitecturas es algo que podemos habilitar. Ser multi-nube y ser multi-función. O sea, no entender a la nube como el nuevo hardware, pero no entenderlo como el nuevo mind-frame. ¿Por qué? Porque ser multi-nube es lo que buscamos, poder correr en las distintas nubes públicas con lo que ofrecen, con los distintos pricing, poder movernos entre distintos regiones y poder elegir todo eso, pero todo desarrollado sobre una plataforma open source como Cloudera para poder moverme y verlo a Cloudera como si fuera una especie de nuevo sistema operativo de datos. Ser simple y ser seguro por diseño. Es decir, ser simple, poder innovar, poder utilizar lo nuevo que sale, pero tener seguridad por debajo, no tener leaks de datos, no dar facilidades a otros para que se aprovechen de nuestras vulnerabilidades. Ser manual y automático. Es decir, que yo pueda tener el control total y poder diseñar mi propia máquina virtual con las librerías que yo quiero, con las versiones que quiera, pero a su vez, eso poder escalarlo en automático que pueda autoescalar y poder tener los laboratorios disponibilizados cuando el negocio lo requiere. Que sea abierto y extensible, justamente, basado en open source, pero que también yo pueda extenderlo con integraciones o que pueda ponerle tecnología que ya tenía adquirida, aunque sea propietaria, y poder hablar con cualquier tipo de tecnología. Y que sea para ingenieros y para científicos de datos. Normalmente, esto a veces se ve como dos mundos diferentes, entonces, lo que buscamos es justamente amalgamar ambas experiencias. Un poquito los valores de CDP. Y aquí vamos a ir perfilando dónde es que Cloudera aporta gran valor para las organizaciones. Porque uno me puede preguntar, bueno, ¿y por qué no utilizar toda esa multifunción que ya me dan los cloud públicos y si mi organización ya firmó un contrato con uno de los cloud públicos por no quedarme ahí? La realidad es que, basado en nuestra experiencia, nosotros podemos dar todo lo que venimos hablando del crecimiento y el rendimiento, que también te lo puede dar un cloud público o darte perspectivas sobre las cargas de trabajo. Y la seguridad del gobierno, digamos, es mucho más fácil dentro del lado de Cloudera. Pero uno de los grandes pilares que hemos visto es la optimización de costos. En el cloud, hay estudios que en cuanto las organizaciones empiezan a hacer y habilitan el cloud de uso para todos, los costos se disparan. Entonces, para que no tengamos justamente problemáticas no solo de costos, sino que problemáticas del tipo que empiecen a cerrarnos un poco el uso dentro de la organización, lo que buscamos con la optimización es que la organización tenga el control de los costos y a su vez podamos tener el valor de la innovación. Y dentro de esto quisiera dar una pequeña historia que hicimos hace poco una prueba. Hicimos una prueba con varios miles de millones de rows en un cliente y el cliente lo que quería probar justamente en esa parte era, bueno, quiero saber con estos queries que ya tengo, que estoy corriendo sobre un cloud público, sobre el data warehouse del cloud público, quiero saber cuánto me cuesta con Cloudera y en cuánto tiempo corre. Resulta que tenían un query de los más complejos que tardaba aproximadamente 24 minutos. Lo corrimos sobre arquitectura open de Apache Impala y eso pasó de 24 minutos a unos 2 minutos con unos 10 ejecutores. Pero esos 10 ejecutores terminaron siendo máquinas muy chicas. En costos, terminamos reduciendo el costo con el costo de los créditos de Cloudera más el costo de la infraestructura del cloud público, terminaba saliendo un 45% más barato que el costo que hoy tenían en el data warehouse PASS del cloud actual. Entonces, la optimización de costos también es algo importante de lo que podemos ofrecer. Entonces, dentro de los desafíos de la adopción de la nube como nuevo hardware, está un poco el controlar los costos, el que las cosas no se vayan de control. Proteger las cargas de trabajo. Sí, perdón. Perfecto. y dentro del segundo punto también poder proteger las cargas de trabajo. Si bien los cloud son seguros, tienen muchas adopciones de tecnologías, hacerlo fácil es otro tema. El poder tener un control a pocos clics no es algo tan fácil y que las experiencias o las distintas dinámicas que tenemos dentro del uso de los datos vamos a utilizarnos en un data warehouse y no vamos a utilizar experiencias para limpiar los datos, para hacer los reportes, para poner machine learning y todo eso en los cloud termina siendo como distintos hilos, distintas herramientas que darle seguridad y ver toda la trazabilidad de qué hizo, qué cosa, qué usuario, en qué experiencia a ese dato es algo muy difícil. Desde el lado de cloudera se puede ver desde un solo punto. y seguir el paso al negocio. Seguir el paso al negocio en el sentido de que el negocio necesita innovar. Estamos básicamente hoy en un año muy difícil por todo el tema que todos conocemos. Entonces, las organizaciones de por sí necesitan innovar para poder mejorar las experiencias que dan de servicios, para mejorar los productos, para poder distinguirse de la competencia. Y hacer todo eso desde el punto de vista de los datos obviamente también exige que tengamos plataformas y que tengamos la tecnología necesaria como para poder innovar en buena medida y a un buen costo. Entonces, ¿qué experiencias podemos ver de cloudera como de dentro de las principales? La parte de data hub clúster, que básicamente son clústeres de tecnología que son compatibles con antiguamente y con lo que se hacía de Hadoop, con lo que veías en un clúster de paralelización que podías correr distintas cargas. Esto es más que nada para clientes que ya venían con este tipo de cargas de trabajo. Para clientes nuevos podemos ver data warehouse totalmente dinámicos donde yo voy a cargar mis datos en un solo lugar, ya sea dependiendo del cloud donde tenga, pero los datos no los voy a tener que resumir a otro lugar. Desde el mismo lugar yo voy a poder tomar datos para explotarlo en un data hub o para explotarlo desde un data warehouse. Y en ese data warehouse voy a poder escalar, le voy a marcar qué tipo de escalamiento quiero, si quiero un escalamiento por usuario, dependiendo qué se le ha quiero cumplir y a partir de ahí también hasta dónde quiero gastar. Entonces puedo decirle bueno, que crezca, que auto escale y cómo se va a achicar también ese data warehouse. Y le puedo marcar si, no sé, en tantos minutos no hay más gente ahí dentro haciendo nada, se pueden bajar y se pueden suspender de manera tal de hacernos ahorrar costos en infraestructura. Y del lado de Machine Learning exactamente lo mismo, todo con la parte de Kubernetes y contenedores que nos permiten tener una aislación total. Entonces cada científico de datos puede hacer y hacer su propio laboratorio, sus propias exploraciones de datos dentro de una plataforma que nos va a permitir poder hacer toda esa escalabilidad. Ahora, cómo funcionan los servicios cuando yo tengo, esto es un poco más técnico, cuando tengo servicios que están corriendo en mi data center, donde mi data center técnicamente tengo una cantidad limitada de crecimiento versus el cloud que la única cantidad limitada que tengo es mi presupuesto. Porque prácticamente es ilimitado la cantidad de equipos que podría llegar a comprar o por regiones, etc. Entonces, hay dos tipos de contextos ahí donde puedo trabajar y justamente en uno lo puedo basar en máquinas virtuales y en el otro la experiencia en autoservicio lo puedo basar en contenedores. Estoy un poquito más técnico, pero para aquellos que estén más interesados lo que podemos hacer es siquiera nos pueden contactar por vía privada y si están interesados en verlo podemos correr una trial ya sea en data center o en un cloud público para que ustedes puedan ver justamente de qué se trata toda la plataforma y para aquellos que en realidad quieran aprender de Cloudera también nos pueden contactar y lo que podemos hacer en algún momento es generar un meetup y ya podemos ver una demo funcional o podemos hacer algún workshop ya mucho más hands-on. Hoy por hoy la tecnología como lo estamos dividiendo son en tres grandes pilares toda la parte de data center que son normalmente que pueden correrse el cómputo sobre Bar Metal directamente sobre el hardware o sobre virtualización toda la parte de nube privada que básicamente se puede expandir digamos estas experiencias a través de Kubernetes como OpenShift y toda la parte de cloud público donde ahí todo es mucho más automatizado dado que podemos utilizar las infraestructuras que nos proveen de Kubernetes y contenedores los mismos cloud públicos. Esto es lo que vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito de Data Warehouse el Data Warehouse autoescalado que ofrece Cloudera justamente lo que me permite es que yo pueda tener catálogos de datos y a partir de los catálogos de datos crear mis Virtual Data Warehouse con la cantidad de cómputo que yo requiera y con el crecimiento que le marque a la hora de crearlo entonces de esta manera yo puedo crear Data Warehouse que pueda tener básicamente que sea una prueba que sea un ambiente de desarrollo que sea para un caso en específico pero todo es basado en un mismo catálogo o en diferentes catálogos de datos entonces esos catálogos de datos los puedo compartir con un grupo de usuarios con distintos grupos de usuarios y que puedan tener acceso todos dependiendo del tipo de autorización o rol de seguridad que tenga en el caso de Machine Learning Claudio lo que ofrece es una plataforma de Machine Learning de ciencia de datos lo que se llama ciencia de datos abierta donde normalmente lo que buscamos es que los científicos de datos puedan desarrollar su hipótesis hacer su su tesis de su hipótesis sobre sobre una plataforma y ahí la puedan probar puedan hacer experimentaciones pueden hacer sus laboratorios puedan correr a partir de reentrenar continuamente esos algoritmos y después puedan esos algoritmos ya cuando estén decididos realmente están funcionando de irse a producción puedan ponerlo en producción sin tener que pedirle a IT que lo haga directamente lo expone y cuando lo expone va a exponer el modelo a través de una API y en las últimas versiones ya estamos sacando un tech preview una parte de visualización con lo cual van a poder traer la visualización que trae Cloudera que se llama Visual Applications y a partir de ahí yo puedo crear aplicaciones dinámicas con Flask si estoy en en Python con Shiny si estoy en R y puedo ponerle toda esta parte de visualización con lo cual en automático le voy a poder publicar y voy a publicarlo y voy a tener una dirección dinámica dentro de mi organización dentro de mi DNS y a partir de ahí voy a tener una aplicación que ya está publicada y que puedo compartir y alimentarla con otros usuarios dentro de la organización esto es lo que me permite es básicamente con un clic tener una aplicación up and running y compartirla y estar dando ya el servicio a la organización y un poquito para terminar y dejar el espacio abierto para que haya preguntas las herramientas de control o de management que tenemos nosotros le denominamos control plane ¿por qué? porque son un conjunto de herramientas que las puedo gestionar desde una sola plataforma y justamente es lo que da vida a todo lo que estábamos comentando entonces tenemos toda la parte de catálogo de datos ahí puedo tener n catálogo de datos pero yo en el catálogo de datos puedo tener como puedo tener más de una consola más de un ambiente un ambiente funcionando sobre nube privada otro funcionando sobre nube híbrida o sobre un data center y dentro de nube pública puedo tener uno en diferentes diferentes nubes en diferentes regiones de las nubes puedo tener n cantidad yo me voy al data catalog y puedo buscar una tabla y esa tabla la voy a buscar globalmente entonces si yo tuviera todo distribuido en diferentes nubes voy a buscar esa tabla esa tabla me la va a traer voy a decir esta tabla está aquí voy a saber dónde reside realmente y a partir de ahí buscar poder buscar una tabla saber cómo esa tabla fue alimentada saber el linaje saber exactamente quién la accede cómo la accede con la parte de auditorías toda esa parte dentro de de lo que es el catálogo de datos dentro del manejo de management console como lo que se pueden imaginar toda la parte de manejo de usuarios manejo de autorizaciones te permite tener un manejo de autorizaciones a nivel RBAC donde yo puedo tener una tabla y en esa tabla puedo tener control de las columnas pero también control de las filas entonces por decir algo yo puedo tener datos de todas mis sucursales pero si va a acceder un gerente de sucursal el gerente de sucursal solamente va a ver los clientes que son atendidos en esa sucursal él no puede ver todo el universo por ejemplo de clientes y eso sería un control a nivel filas pero si yo quisiera tener un reporte que lo ejecute la gente de por ejemplo de depósito pero también la gente financiera y finalmente es el mismo reporte pero solo que las columnas de financieras son las que no quiero que vean la gente de depósito básicamente con ocultar ofuscar esas columnas para grupos de usuario yo le puedo decir solamente esta columna la va a ver el grupo de usuario de finanzas el resto del universo lo va a ver como ceros o lo va a ver como asteriscos lo mismo puede pasar con tarjetas de crédito ver los últimos cuatro dígitos con una fecha de nacimiento de un cliente por seguridad que solamente se vea el mes y el año y no se vea el día hay mucha cantidad de cosas que se pueden hacer justamente con este tema de la seguridad y después la parte de la replicación como se puede imaginar yo si quiero cambiar de nube a nube o pasarme de on-premise a nube o viceversa necesito un replicador y en ese replicador no solo voy a estar replicando los datos voy a estar replicando la metadata asociado a los datos la seguridad los usuarios etcétera todo eso se replica en automático sin que tengamos que hacer más que un clic y decirle mueve este workload mueve esta carga de trabajo hacia donde sea un destino y él se va a encargar de hacer un árbol y traerme toda la información y moverla que esoое que es lo que sea un poquito